Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen, mi canción voy a gritar Yo soy el cantante, voy con un lado donde quiera Pero cuando el sol se acaba, soy un humano cualquiera Y no llega a con risas y peñas, con ratos amargos y con cosas no llegas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen, mi canción voy a gritar Y a los que me siguen, mi canción voy a gritar Y a los que me siguen, mi canción voy a gritar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.